¿Qué está llegando ahí, Anita? Revisa si ese espacio donde estás está oscuro si es de día, si es de noche revisa cómo es ahí y cuenta lo primero que llegue a tu mente eso está bien ¿dónde estás ahí? ¿Qué recuerdas? ¿Qué recuerdas? Recuerdo que estoy con él ¿Con quién? Con mi esposo Estoy con mi esposo De joven Estamos jóvenes Ajá ¿Y cómo cuántos años tienes ahí? Tengo 27 años Tengo 27 años Y específicamente ¿Qué estás recordando? ¿Están platicando? Platicando ¿Están solos? ¿Alguien más? Sí, no solos Bien Ahora, Almita, pon mucha atención Revisa para qué tu mente trajo ese recuerdo Algo te quiere mostrar Revisa con atención ¿Qué es? La mente se comunica de diferentes formas Bueno Te está recordando cuánto se quieren Te está recordando otra cosa Revisa con atención Pues cinco Dependiendo de lo que estés haciendo ahí con tu esposo Es lo que te quiere hacer recordar O que tomes en cuenta No estoy con él ¿Y qué hace? Estamos platicando ¿Y ahí cómo te sientes? Ay, como que me duele la cabeza ¿Ahí estás contenta o triste? Estoy contenta Ok ¿Y en qué parte de tu cuerpo se siente esa alegría? Ajá ¿Como en el pecho? Ajá Lleva tu atención al pecho y dime si tiene la alegría algún color específico Eso es fácil Platícame Ahí a tus 27 años cuando estás platicando con tu esposo cuando te sientes contenta Es de un color transparente Es como un color transparente Sí Solamente es transparente no tiene ningún color No, que no veo Ahora almita llénate de ese color de esa sensación de estar contenta Tú puedes hacer que crezca que se haga grande y que te envuelva Ese color transparente que representa la alegría Puedes hacer que crezca del tamaño de esta habitación o más Ajá Fíjeme de qué tamaño está creciendo Conforme esté creciendo más y más vamos a poderle mandar mucho mucho de ese amor de esa alegría a Marcos Para que sea un hombre independiente para que tenga su familia sus hijos también para que llegue a Mariana Así de que entrégate esa sensación bonita Date permiso Y llorar de alegría está muy bien Porque siempre andamos llorando de tristeza Y dime ¿Te estás llena de llorando de toda esa alegría? Ajá Eso Ahora desde aquí donde estás mándale mucha alegría a tus hijos Porque la alegría que las mamás mandan son como bendiciones ¿Verdad que sí? Entonces mándaselo a tus hijos porque esa alegría Porque esa alegría son bendiciones para ellos para su vida Y envuélvelos también a tu esposo a tu familia también a tu casa para que se reine la armonía reine el bienestar la comunión mándale todas esas bonitas bendiciones a tu casa a tus muebles a tu mesa donde comparten el pan ¿Lo estás haciendo? Ajá Eso Mira qué bonito Y mientras que te envuelves en ese bienestar en esa alegría mientras las compartes a toda tu familia y a tu casa Esa energía bonita Vámonos a otro momento A donde tu mente te lleve Ahí está bien Yo voy a contar del uno al tres y vamos a ver a donde te lleva tu mente Uno Dos Vámonos a otro recuerdo A donde tu mente te lleve Tres Ya estás ahí Y dime en mitad ¿Y ahora qué estás recordando? La casa de mis padres La casa de mis padres Ajá ¿Y ahí está chica o grande? Mediana Estoy mediana Ajá Ajá ¿Y qué está sucediendo ahí? Ajá Cuando vivía con ellos Ajá Específicamente ¿Qué está sucediendo ahí? Cuéntame ¿Estás con ellos? ¿Con tus papás? ¿Con los dos? Con los dos ¿Y qué están haciendo? Ajá También con los hermanos Ajá ¿Y qué están haciendo? Ajá Reunidos ¿Están comiendo o solo platican? Ajá Platicamos en la sal Ajá ¿Y cómo te sientes ahí? Bien ¿Estás contenta? Sí ¿Te sientes afortunada de estar con toda tu familia? Sí Y dime ¿Están sonriendo o están serios? Sonriendo Almita Revisa nuevamente ¿Por qué tu mente interna trajo esa escena ahí a tu pantalla mental? ¿Qué te quiere decir? ¿Qué quiere que recuerdes? Pues los dejé para venir a estudiar Ajá Te está haciendo recordar que tienes una familia bonita Te está haciendo recordar que tienes una familia que se quiere Ajá Mira qué bonito Toma solo lo bueno Toma lo bueno Llénate de ese bienestar Solo lo bueno La tristeza no Porque esa la has traído cargando siempre Ya para qué queremos más Solamente toma lo bueno Envuélvete en ese bienestar En esa seguridad que te da la familia Y dime ¿Te gusta? Si le pudiéramos poner nombre a esa sensación que tienes ahorita de estar con tu familia ¿Cuál sería? De estar con ellos ¿Cuál sería? Fraternidad Unión 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 familiar Eso mira qué bonito Entonces ya llevamos dos Tenemos la unión familiar y tenemos la alegría ¿Te das cuenta? Te das cuenta cómo tu mente inconsciente está trayendo cosas bonitas para que las llenes Ahora síguete llenando de esa unión familiar y haz muy real ese recuerdo siente la conversación escucha las voces trae ese recuerdo y métete en él para que lo disfrutes para que lo vivas ahora yo voy a contar nuevamente del uno al tres y vamos a ver qué otro recuerdo trae tu mente vamos a ver si trae otro lindo o alguno donde hayas tenido algún problema alguna situación veamos qué trae tu mente que ella escoja porque ella es la sabia uno vámonos a otro recuerdo dos tres tres Gracias. ¿Y dime cuál ha llegado? Cuando él me alejó de la familia. ¿Cuándo él qué? Me alejó de la familia. Bien. Específicamente, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? En el momento que yo me fui con él, ya no los volvió a ver. Hasta que tuve a mi hijo, yo iba embarazada. Ni ellos me buscaron, ni yo los busqué. Hasta que nació mi hijo. Entonces ya fue un distanciamiento de familia. Y dime, ¿qué está haciendo él ahí en ese recuerdo? ¿Qué te dice? Que los voy a ver muy a lo largo. ¿Qué los vas a ver a lo largo? ¿Y cómo te sientes tú ahí, Elvita? Pues nada. ¿Y cómo cuántos años tienes ahí? Tengo como 30 años. 28 años. Ahora, proyecta en tu pantalla mental como si fuera un cine. Una pantalla grandota, ponla ahí. Y ve, observa tu vida. Los siguientes 20 años. Como si fuera una película. La puedes avanzar lentamente o rápido. Y dime, ¿valió la pena estar con ese hombre? Sí. Bien. Sí, porque ellos van y me ven a mí. Y yo voy con ellos también. Cada tiempo, pero voy. Pero voy. Y ese hombre al que escogiste para compartir tu vida, ¿es bueno? Sí, es bueno. Sí. Lo aceptaron tal y como es. Bien, entonces, ¿quieres perdonarlo porque en ese inicio impidió un poco que fueras a ver a la familia? Ajá. ¿Tú lo quieres hacer a Elvita? Bien, entonces hazlo. Habla con él. Y dile a José que lo perdonas. Pero tiene que ser desde lo más profundo de tu corazón. Ahí donde se encuentra tu verdadera esencia, tu verdadero ser. Desde ahí. Dile que lo perdonas. Perdona. Y dime, ¿lo estás haciendo? Sí. ¿Qué hace él cuando tú le dices te perdona? No, me acepta. ¿Te dice algo? ¿Hace algo? Me dice que sí. Me dice que sí. Bien. Ahora siente todo el amor de tu familia. Siente la unión. Y sígueles mandando rayitos de luz, de bendición a tus hijos y a tus futuros nietos. Manda tu bendición a las futuras generaciones. Que aún sin conocerlo, sin conocerlo lo puedes hacer. No, no, no. ahora yo voy a contar nuevamente del uno al tres y vamos a ver qué recuerdo escoge tu mente puede que escoja uno bonito o uno no tan bonito tú confía que tu mente es la sabia y que ella nos va a mostrar uno vámonos a otro momento dos cada vez más profundo un poco más un poco más relajada ve más profundo solo suéltate fluye y que tu mente vaya a donde quiera ir confía tres ya está fe y dime qué recuerdo ha traído a tu mente mi amiga y yo en una fiesta en una fiesta infantil ok y tú estás ahí en esa fiesta y como cuantos años tiene tengo 30 no 40 como 40 años bien te gusta estar en esa fiesta infantil sí lo de que amos reímos te estás riendo mucho sí pues ríete mucho también siente la alegría te fijas como tu mente te lleva a lugares bonitos para que recuerdes para que recordas la felicidad del mitad específicamente platicamos ¿qué está sucediendo ahí? estamos platicando y nos vemos a un brincolín y yo y tú te estás subiendo también a un brincolín brincando eso ¿te sientes bien andar brincoteando ahí como niña? como niña eso disfruta eso y conforme vas disfrutando toda esa alegría de niña permite que se vaya el estrés permite que empiece a salir de tu cuerpo de tu mente de tu cabeza de tus manos de tus brazos de tus intestinos que se vaya el estrés y sigue brincoteando ahí como niña porque ese es el mejor ejercicio cuando nosotros generamos alegría ¿qué está sucediendo ahí? Gracias. Y dime, ¿se siente bien? Sí. Excelente. Disfruta eso. Ahora, Almita, puedes convertirte en una pelotita de luz. Imagínate que eres eso. Una pelotita de luz que entra por aquí. Una pequeña esfera. Y esa esfera va entrando y recorriendo, recorriendo. Y va recorriendo así todo tu cuerpo. Como iluminándolo por dentro. Y va recorriendo, recorriendo. Imagina que eres tú sanándolo. Puedes utilizar un ungüento sanador. Un spray amoroso. Un tónico, un bálsamo. Y ve recorriendo todo tu cuerpo. Desde los pies. También las piernas, la cadera. O desde la cabeza hacia abajo. Como tú quieras. Ve armonizando. Ve limpiando. Quitando lo que no hace falta. Dirígete con esa pelotita de luz directamente a tus riñones. Ponles ese spray mágico que anestesia, que limpia, que regenera. Y llena tus riñones de esa alegría de niña. Ponlos ahí. Siente cómo llega nuevamente esa sensación de salud, de bienestar. Utiliza una pomada mágica. Recuerda, tu cerebro no sabe si estamos inventando. Tu cerebro no sabe si es una fantasía. Y lo único que hace es producir bienestar. Sigue utilizando ese spray, ese ungüento, esa pomada. Y repara tus riñones. Repara tus vías urinarias. Repara tu pie lastimado. Por dentro es más fácil. Siéntelo. Repara tu pie lastimado. Repara tu pie lastimado. Repara tu pie lastimado. Y dime cómo vas ¿Lo estás reparando bien? Tu cerebro almita funciona a través de asociación de imágenes Si tu cerebro percibe que estás limpiando tu riñón, él funciona sanándolo Así es de que pon tu mejor esfuerzo en limpiar tu riñón En conectar lo que debas conectar En reparar lo que debas reparar ahí Quita lo que no debas estar Piedritas, arenilla Quita todo eso para que tu riñón funcione correctamente Ya que hayas terminado con uno, ahora sigue con el otro Pon mucho cuidado Poco a poquito, cada centímetro, cada milímetro de riñón Verifica los conductos Ve retirando, limpiando, utiliza diferentes herramientas, diferentes tónicos, pomadas, bálsamos Todo lo que tengas ahí Algunas gasas para limpiar muy bien Una escobita para retirar la harinilla Pon tu mejor esfuerzo para que los riñones queden perfectamente saludables Y cuando hayas terminado me dices Tómate tu tiempo Y cuando hayas terminado me dices Tómate tu tiempo . . . . . . . . Gracias. ¿Y cómo vas? Ponle mucho cuidado. Saca un trapito para que quede bien brilloso, lustrado, limpio. Algún spray que humedezca. Para que funcione todo correctamente. ¿Y cómo lo has visto en el lluvio de las piernas? ¿Y cómo lo has visto en el lluvio de las piernas? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y cómo vas? Gracias. Excelente. Ahora entonces, si ya has terminado, prepárate porque vamos a regresar. ¿Estás lista, Anita? Yo voy a empezar a contar del 1 al 5. Con cada número irás regresando dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo. Al llegar a casa por la noche y pongas tu cabeza sobre la almohada, dormirás muy profundo, profundo. Sentirás el bienestar, la armonía, la salud en todo, todo tu cuerpo. Te sentirás bien contenta de todos los recuerdos lindos que trajo tu mente a este presente. Ahora que estás recordando todas esas cosas lindas, ¿estás lista para dejar ir el estrés? ¿Me lo entregas? Yo me lo llevo, Almita. Ya es hora. Bien. Ahora cierra tus ojitos ahí. Yo voy a poner mi mano en tu pecho. Y vamos a retirar ese estrés. ¿Estás lista? Imagina que en mi mano hay un imán bien grande. Y que ese imán va a jalar todo el estrés. Lo vamos a retirar para aventarlo al viento y se transforma en luz. En cosas lindas. ¿Estás lista? Ahora, nos estamos llevando el estrés. Siente, percibe. Estamos sacando ese estrés. No lo estamos llevando. Ya no tiene razón de estar ahí. Nos estamos llevando el estrés. Se está yendo ese estrés. Se está yendo. Hazte consciente de cómo se va. Se va el estrés. Se va afuera. Y en vez de ese estrés puedes poner mucho amor. Esos brincos ahí en los jueguitos, en el brincolín. Pon mucha alegría. Siéntete bien feliz. Siente cómo toda esa alegría va de tu cuerpo. La caricia. Estamos regresando. Uno. Dueña de tu mente y de tu cuerpo. En total bienestar. En ese espacio donde estaba el estrés. Pon flores. Pon el sol. Pon unas hamacas. Pon un vientecito fresco. Pon alegría. Pon bienestar. Todo lo que a ti te gusta por la vida. Seguimos regresando. Dos. Estamos regresando. Dueña de tu mente y de tu cuerpo. Totalmente alerta. En total bienestar. Seguimos regresando. Tres. Estamos regresando. Te sientes bien feliz. Bien contenta. Recordando todo lo bueno de tu vida. Todas las bendiciones. Todo el bienestar. Seguimos regresando. Cuatro. Estamos regresando. Cinco. Despierta. Ya. Ceau. Ceau. Ahoy. Ceau. Bueno. ¿y cómo está? ¿todavía anda brincando allí? ¿todavía? en el brincolín tan bonito que es eso divertirse, ¿verdad que sí? vuelve uno a vivir ¿verdad que sí? tan bonito que es eso ¿por qué nos complicaremos entonces? ¿sabes? ritmo de vida, yo creo ay, pero es que no se nos trae bien, Alma ¿complicarse para qué? pues y no es que la vida es un hecho muy estresante ¿verdad que sí? ¿pero para qué hacemos la vida estresante? si se la podemos llevar de otra manera ¿verdad que sí? ¿por qué crees que solamente tu mente trajo cosas bonitas? ¿por qué las viví? ¿verdad que sí? ¿pero por qué no trajo cosas tristes que también seguramente las has vivido? las dejé otra vez ¿te das cuenta? esa es la diferencia en las personas unas personas siguen jalando y cargando lo mal que les ha ido no, ya no esa es la diferencia que tú has elegido solamente traer y jalar lo bonito porque las complicaciones pues seguramente que también han habido en tu vida ni modos de que no no, sí como ser un si tuve altas y bajas sin embargo tú has elegido recordar solo lo bueno vivir lo bueno y lo otro dejarlo que se quede allá sí ¿te das cuenta qué diferencia? hay personas que de tu edad están enfermas de todo de todo porque viven con resentimientos con culpas con miedos con... ay no no pues miedo no tengo pero la vida me lo va dando cada día ¿verdad? ¿qué te va dando la vida cada día? pues decir que le tenga miedo a morirme ¿no? porque cada día va viviendo uno y ese día se va a llegar no sabemos cuándo pero sí y no tengo miedo pero es que no hay para qué tener miedo el día que me llegue me va a llegar y listo este el resentimiento pues no he tenido muchos problemas pero no no los cargo no los cargo ha dicho bien no los cargo ha dicho bien por eso usted está sana y los riñones hay que de vez en cuando que medio que se sienten mal y luego están bien y luego están mal bueno hay que ponerle también atención a eso pero en otras en otras si hubieran sido no buenos de estar enferma de todo si anduviera cargando con tanta cosa sí no no hay que cargar con tanta cosa Almita usted está haciendo las cosas bien siga así es que he tenido una vida muy como ligera sin embargo no llevo nada adelante me fui con él ¿verdad? embarazada fue el problema el motivo me fui entré a la casa esa yo no conocía a nadie nomás de él entré a esa casa y no salí casi para tener a mi hijo fue como un secuestro mi casa no me buscaron nadie me buscó ni él tampoco fue ni fuimos tampoco nosotros así que estuve casi un año sin verlos ¿hasta que nació? hasta que nació mi hijo no fue un año pues lleva tres meses fueron como seis meses cuando los miro otra vez no y sin embargo me vieron con alegría ¿por qué? porque a mí me decían que siempre no me convenía ¿y después se dieron cuenta que sí? después por ejemplo un buen hombre pues claro es que es bien fácil estar hablando sin saber así es de que qué bueno que usted recuerde solo lo bonito yo se encuentro lo bonito de él un hombre muy guapo me enamoré de él pues claro me enamoré de él muy guapo grandote muy guapo pobre pero muy guapo y buena persona y buena persona que eso es lo mejor y todavía y todavía fíjese le doy los ejemplos a sus hijos a mi hija y a mí es buen ejemplo para los chicos y ese nada más le enseñó a trabajar de él estoy muy agradecida nomás que sí tenemos problemitas ¿verdad? como cualquier matrimonio oye Almita usted quisiera que compartiéramos esta experiencia en la web en internet ¿por qué sería buena idea? ¿podría ayudar a otras personas a que enfoquen solo en lo positivo de su vida no en lo triste? ¿verdad que sí? pues sí pues sí le digo yo pues claro que sí Almita porque nosotros hacemos las cosas al revés estamos recordando solo lo feo lo triste lo mal que nos ha ido pues ¿qué es eso? no y yo envízo a decir oye hijo te acuerdo de esto y esto ay cállate no hay que recordar lo bonito hay que recordar lo bonito y envíos a mis hijos ay mi alma dígame la fecha de hoy hay trece ¿de? de mayo ¿en qué ciudad estamos? Culiacán de Naros ¿donde está el calorón? donde mero 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 y mero